Hola amigos, mi nombre es mi canal, yo soy Kevin Hoy les traigo una de Scarys Que es la gatita blanca Para que no haga ruido Y es esta, la compré nueva Pero sin caja Los clips son de fábrica Y vamos a destaparla Y bueno, ya tenemos a Catherine Ford de Cajam Y como ven, tiene un cabello muy corto Muy Marilyn Monroe Tiene unas gafas bonitas Subo melena, súper cuidada Tiene el maquillaje como de gatita Muy tierna, muy De París, muy francesa Con su Bufanda Y también tiene pues Esto de rayas que es muy típico de allá O sea, como que lo rayadito Como los ¿Cómo se llaman los que tocan así? Como los mismos, ajá Tiene ese cinto, como que tiene acuarelas Pinturas, tiene guantes Y es muy, muy blanquita Muy Muy propia Y los tacones son Pinceles Con flores Moradas Según ella estaba haciendo Esta pintura De las monstruitas Y tiene Su bolsa Donde guarda Sus bocetos Y por último Tiene su diario Donde tiene Todas las pinturas Que hizo A mi cima Hace algo muy Muy bonito Y como Como ven Trae su cepillo Y su base Negra Normal Y bueno Eso fue todo Por Cachones de Mín Espero que te haya gustado el video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video